Como cada año, llegó a Celaya este jueves la cabalgata por la Ruta de la Independencia con los símbolos del movimiento independentista y el fuego de la libertad, que quedaron bajo resguardo en la presidencia municipal. Con la ausencia del alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo, los jinetes fueron recibidos por miembros del ayuntamiento quienes destacaron este importante momento en la vida de la historia del país. El presidente de los cabalgadores, Juan Gerardo Gallardo, dio un mensaje a los integrantes de esta cabalgata, donde además de narrar la historia ocurrida en Celaya hace 207 años, destacó sobre todo el momento difícil por el que atraviesa México por los desastres naturales. Hay ahorita en nuestro país momentos de luto, momentos de tristeza por los acontecimientos que ya pasaron en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, en el Distrito Federal, en el Estado de Morelos. Pues hagamos nosotros nuestro mayor esfuerzo por unirnos a apoyar, así como los insurgentes apoyaron la causa de la guerra de independencia, apoyemos nosotros en todo momento y como un ejemplo de hombres con civismo, no solamente apoyemos ese tipo de causas, apoyemos a todas nuestras autoridades. El progreso, el avance, la superación de los mexicanos no viene del cielo, no llega por sí sola. En representación del gobierno municipal fue el síndico José Fernández Sánchez Méndez, quien se dirigió a los cabalgadores y de igual forma destacó el trago amargo por el que pasa nuestro país, pero sobre todo por la inseguridad. Los invito a continuar celebrando este acontecimiento que hoy nos compete profundizar en nuestro conocimiento, ese conocimiento del pasado y entender y vivir los ideales de Hidalgo, Allende, de la Corregidora y de todos los valientes que desafiaron el poder del Imperio Español para ganar nuestra libertad. Por ello, bienvenidos, amigos de esta cabalgata, agradecerles el recorrer juntos este camino e impulsarlos a seguir fortaleciendo la promoción y el orgullo de nuestra historia. Por otra parte, les quiero comentar que hoy más que nunca nuestro país requiere una ciudad de Celaya fuerte. Hoy más que nunca nuestro país requiere un estado de Guanajuato fuerte. Necesitamos, en virtud de estos acontecimientos, alzar la mano y decir que México está más fuerte, más fortalecido y más unido que nunca. Al acto acudió la escolta y banda de guerra de la Academia de Policía y la banda de música del municipio. Con imágenes de José Luis Rodríguez e información de América Ortiz. Para Vianoticias, Claudia Padilla.